Muy buenas, soy JDEV, un saludo en play, con todo mi serie de Minecraft Mundo Extremo Por cierto, estamos en la versión 1.14.4, eh Y ahora mismo tengo mucho miedito, porque está... Uy, ya tenemos un creeper Uy, 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 uy Uy, 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 uy Madera va ahí Vale, voy a por madera porque es que no tengo nada Uy, ya me han visto Nadie más, ¿no? Vale, esto es lo que yo temo Vale Nada, no me sueltan ni una patata ni mierda Madre mía ¿Qué me ha cogido la noche? Aquí en medio de la nada Y oficialmente, no sé Estoy un poquito perdidete, ¿eh? De acuerdo Ahora mismo no sé cómo llegar a casa Vale Hemos cogido madera, ya tenemos maderita Vale Ponemos en la espadita Y es que no quiero regresar todavía Porque por la noche es morirse, ¿eh? Por la noche es muerte segura Vale Pues yo me parece que voy a hacer una pequeña cueva Sí Pero Uy, mira Lo que voy a hacer es meterme en una zona más o menos segura Ah Aquí abajo no creo que me encuentre mucha gente Ahí está Eh, pues aquí mismo Uy, me creía que eso verde era un creeper Vale, por aquí ni nada, vale Puedo aplicar aquí mismo Vale Ahora vamos a hacer aquí una pequeña bajadita Me voy a quitar esto Pongo esto Cojo la antochita Pongo aquí Uh, comida Mierda Vale Vale, bueno Vamos a picar Esto no suelo hacerlo siempre, ¿eh? O casi no Bueno, alguna vez lo he hecho No tengo que mentir Alguna vez lo he hecho Pero esto es Muy, muy, muy arriesgado Uh Estoy cruciando aguita Estoy cruciando aguita Sí Vale Sin consuerte Llegamos a una zona buena Donde Uh, carbóncete Pica la cabecita Llegamos a una zona En la que podamos Uh, no veo nada Encontraremos algo de diamante Uh Mierda Mierda, mierda, mierda Cueva, cueva, cueva Ponte esto aquí, ponte aquí, ponte aquí Uh, más rollito Vale, guay Uh, que carbón Que estoy Eso que Eso que Estoy cruciando No sé si lo escucháis vosotros Qué mal rollo Voy a marcar esto Porque es que ya sé Que Yo sé que me voy a perder ¿Eso que Cono es? Berlín Uh Ah, que era eso Lo que estaba ardiendo Y Que era lo que estaba ardiendo Esto es muy rarito No sé eso porque estaba ahí Que no sé ni lo que estaba ardiendo Vale, espérate Vamos a marcar esto Vale, guay Espérate, espérate Antes de meterme para ningún lado Espérate Voy a hacer una cosita Menos mal que he cogido la madera La he cogido con el sentido de que Ya sé Nueva Vale Tengo mucho palito No me hace falta Es que No tengo comida La que tengo es cruda Vale Voy a hacer un horno No, tú no Aquí Voy a hacerme un pequeño horno Ahí está Bueno, un pequeño El tamaño que hay Vale Ya pues estoy a coger un poquito más de carbón Y me hago más antorcha Me voy Uh, quita Estoy cruzando más lava Vale Uh, zombie Esto que lo que es Una cueva Una mina Una mina Una mina Una mina Una mina Uf Uf, se que me asusta Las cuevas a mí me ponen muy tenso La verdad Muy tenso me ponen las cuevas Uh Vale, vale Espérate Voy a hacerme más Más antorchita Vale, guay Venga A coger Ahí está Tenemos 47 antorchitas Vamos a hacer un poquín No quiero bajar por esa zona No quiero Uh, uh, lagazo Vamos a movernos por aquí Entonces lo que yo estaba escuchando Que era Que se estaba quemando Vale, guay Vale Vamos a hacer hueco Ahí está Quitamos este Por si Uh, creeper Creeper, creeper, creeper Creeper Cogemos O sea Tenemos Ya tenemos Comida bastante Uh Vamos a comer Bien Uh Estoy cosendo a la niñita Vale Aquí no veo nada La mina estará para abajo La mina estará más para abajo Vale Vale Vamos a coger los filetitos Hechos Menos mal que ahí está la lava Y no me No tengo un poco de tener miedo Vale Vale Ustras, la armadura La tengo un poquito mierda Vale Tenemos comida más que sobra Comemos el carbón Esto lo voy a dejar Esto lo voy a dejar ahí Porque ahora mismo no me interesa Creeper Hola Pero Hola, estoy aquí Venga, muérete Por cierto Tengo que Tengo que hacerme más flechas Tengo dos flechas Uh Vamos a coger por aquí Uh, eso no me había fijado yo Que la cueva estaba por allí Vale Uh Uh Espérate Voy a hacer una cosita Voy a quitarme esto Pongo el largo Coger esto Vale, voy Espérate Es que A ver Yo no me quiero poner muy angosto En un sitio así Porque si no Al final Acabo muriendo Ahí está ¿Por qué puedo ir? Ah, vale Coño Me ha asustado Vale Me pongo esto aquí O ahí Vale Uh Zombie Mirando Pero si acaso Uh, mira Uh Araña venenosa Yyyy Qué poco me gusta Uh, quita, quita Hostia, que me asustan Me creía que se me iba a venir encima Vale Ahí no hay Ah, mira ¿Dónde están? Uh, lo no ¿Por dónde la mina? Aquí en este lado No hay nada Uh Y la araña Dando vuelta Como loca Uh Mira Una mina de turano Está malota Una mina Uh La primera Guay Uh Es que Donde están las arañas venenosas Que me da mal rollo Que te cagas Que me da un mal rollo Que te cagas Vale Entonces no sé Si coger por aquí Al final Voy a tener que coger Por este lado Vale Uh Que me gusta Uh Que me iba a caer Como ya sabéis Esta serie Es de Extremos O sea que Voy a tener que Quedar esto de aquí Vamos a ponerla Aquí No Vale Se me ha caído Vale, vale, vale Ya sé que diré ¿Pero qué ha cagado Es el tío este? Pues sí Soy cagadete ¿Y qué? Las arañas están aquí En el otro lado Soy un pelín cagadete La verdad La prueba está Que no tengo ningún juego De Uh Días No tengo ningún juego De terror ¿Eso qué es? Uh 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 Hay un creeper Hay un creeper Vale, vale A ver Vale, vale, vale Espérate Vamos a quitar esto Vale Quitamos esto Quitamos esto Vale El creeper estará allí Creeper Uy 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 La gasa quedaba pegado Ahí Uh Mira este Muerte Vale, vale, vale Uh Otro Uh Me ha muerto Uh Otro Me cago en la leche Pero ¿Qué pasa? ¿Que hay una convención de creeper o qué? Uh Uy 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 Menos mal que el escudo El escudo Es el santo grial El escudo es el santo grial Vale, vale, vale Ostras, ostras Madre mía Vale Lo que puedo hacer Porque no sé yo Si se Ya está amaneciendo No ¿Puedo coger? Vale, tengo una vía Jiji Estoy cuchando esqueleto Uh Quita 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 Uy Espérate Vale No, no, no Oye No me he encontrado ni un cofre Vale Por allí tenemos Las arañas venenosas Estas Vale, vale Ostras Aquí voy a acabar Más perdido Que el barco de arroz Vale Por allí Por allí Por allí Por allí Por allí Lo que pasa es que Uff Vale Mira Lo que voy a hacer Lo siguiente No, no Yo me voy No sé dónde está mi casa Tengo que encontrarla Que no vea Pues lo que voy a hacer Esto lo voy a dejar aquí Quito esto Me voy a ir hacia casa Y ya sé dónde hay una mina Para venir a explorarla Cuando esté un poquito más preparadete Cuando llegue a casa Vamos a ver Vamos a ver Ya hemos llegado Guay ¿No ves? De día Vale Esto lo vamos a dejar ahí Vale, vale Ahora la prioridad Es llegar a casa Esa es la prioridad Ahí está Ya estamos fuera Uff Madre mía Aquello Que hay en el agua Que lo que hay No O es que no se ha generado bien O yo qué sé Estaba viendo una cosa rara Lo que voy a hacer Me voy a ir para casa Vale Sí, espérate Tengo piedra Tengo No tengo mucha piedra tampoco La verdad Vale Vamos a ir marcando El camino poco a poco Bien Vamos a ver Lo primero es Lo primero es A ver si puedo encontrar mi casa Bien Por lo menos ya A ver Sí Uff Aquí me veo yo Una larga caminata Vale Y la próxima vez que vaya a explorar Me tengo que llevar un montón de antorcha Un montonazo de antorcha Para marcar el camino Venga Vale 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 Supongo yo que será por allí Por el bosque ese ¿No? Supongo yo que sí Vale Novia con Ahora mismo Mi única prioridad Es llegar a casa Eso es lo único que quiero No creo que me llegue Es que tenía La De hacerme una pequeña Un pequeño puente Así Con esto ya más o menos sé Cuál es el camino Que he de seguir Para llegar a la mina Vale 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 Si mola Así Yo creo que con eso Ya lo veo Ya lo veo yo bien Ahora la cuestión es Ver si puedo encontrar un rastro Hasta llegar a casa Vale Cojo esto por si acaso Que no me acuerdo Oficialmente estoy perdido Oficialmente estoy perdido Uh Uh Ya más Eso estaba ya No me acuerdo Uh Sube 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 Ah Esto lo habré hecho yo No me acuerdo Madre mía Calabacita Calabacita Está por aquí mi casita A ver Vale 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 No recuerdo Donde está el camino Y no sé Por qué me pierdo Tan pronto Madre mía Yo no sé Yo no sé Por qué me pierdo Tan difícil no es Tener una buena orientación No digo yo Yo que sé Por lo menos Para mí sí es difícil Joder Tendré que atravesar El bosque este entero Que no me acuerdo Es que no recuerdo Por nada Un palacito por el campo Bueno Vamos a ver Esperemos que sea por aquí Vale Uh Pantano Espérate Sí 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 Yo creo que sí Yo creo que sí Porque yo recuerdo Haber llegado a una zona De pantano En unas primeras Exploraciones Uh Quita Por aquí Vale Venga Uy Quita No Déjame pasar Déjame pasar No Venga Vale Oh Cascadita Uh Que haya algún rastro De mi paso Por aquí Uh Espérate Espérate No Yo no he llegado A coger por pantanos Ninguno Yo los pantanos Siempre los he rodeado Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío Venga Por aquí Yo que sé Uh Que de flores Ay Yo nada más que quiero ver Un rastro mío Por aquí Mmm Me suena Creo que me suena Esto a algo Diría que me suena Esto O no Diría que sí No estoy cierto No estoy cierto Pero diría que sí Mmm Yo que sé Yo estoy yendo A ciegas Yo creo que el pantano Lo dejaba yo Aquí en este lado Sí, sí, sí No Sí, creo que sí 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 Me suena que sí Creo que sí Creo que sí Se me están poniendo Hasta los pelitos de punta Hasta los pelitos de punta Se me están poniendo Creo que sí Diría que sí Sí, sí, sí Los girasoles Los girasoles Ay, mira el patrillo Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por este camino Mejor dicho Ay, camino de piedra Guay Ay, lo encontré Ay Ya estoy aliviado Uy Ya estoy aliviado Uf Madre mía Es que os imagino Yo es que soy Vamos El tener que irme Yo como Estoy haciendo aquí Sin mapa Como Todo sabe que Ahí está mi casa Ay, Dios mío Ay Allí está al fondo Mi casita Y justo casi Se me va a hacer De noche y todo Ya sabéis Que Uy Que en Minecraft Tenemos Los mod Tenemos El mapa El mapa este De ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Tenemos nosotros El mod S del mapa Pues yo hacer esto Sin mapa Ostras Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Lo que voy a hacer Es explorar las minas Que tenemos aquí debajo Eso es lo que voy a hacer Uy Ahí está Ay Ya estoy en mi casita Menos mal Uf Me cago en la leche Lo malamente que lo paso Es que vamos Es que este mundo es enorme Enorme Yo no sé por qué Minecraft no te pone Un simple mapa Yo qué sé Una tonterilla De nada Pero una tontería Nada Aquí a la A la exploración Pura y dura Si te pierdes Te perdiste y punto Uy Parecía esto Un murciélago Vale Pues lo que vamos a hacer Voy a entrar al casal Primero Vale Vamos a quitarnos Bueno Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ya tenemos aquí tinte Bueno No mucho La verdad Tenía más Como eso de menos También Como eso de menos Vale Un momentito Lo he dejado aquí Un momentito Y ahora mismo vuelvo Vale Ya estamos de vuelta Madre mía Esto que estoy viendo ahora He grabado Unas cuantas horas después Vale Ay Dios mío Vale Yo Ah vale Se iba a soltar yo Montones de cositas Que tengo encima Voy a soltar los tintes ¿Dónde está? Esto lo tengo que tirar Esto aquí ¿Dónde? Esto a ver Yo tenía más tintes No recuerdo yo ¿Dónde los he metido? O los he gastado Seguramente Yo qué sé Esto lo dejo Bueno Aquí tenemos más lana Lana gris Lana Bueno Lana blanca Lana negra Vale Vale Vamos a poder hacer Bastantes cositas Esto lo guardo Esto no Esto lo pongo en el otro lado Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Tengo un montón de huesos La madera Esto me lo guardo Guardo Comida no tengo Que me voy a poner Esto Perfecto El huevecillo Ahí está Tenemos 16 Cuidado Anda que no Esto me lo guardo Los bloques Los tengo que soltar Suelto 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 Y esto Tengo que coger Los bloques de madera Aquí Con esto tengo un montón Y ya sé dónde Hay más para cogerlos Esto lo voy a dejar aquí Por lo pronto Esto lo dejo aquí Vale 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 Tenemos esto Esto aquí Vale Vale Bien Perfecto Vale Y diré ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a dormir? No No voy a dormir Nos vamos a ir a la mina Necesito diamante Necesito mucho diamante Vale No veo nadie por ningún lado Perfecto A ver Llevo los picos Me hago otro más No Con esto mismo Tengo pico y medio Con esto me avío el botán Uy Voy a hacer un pequeño corte Cuando llegue acá abajo Continuamos ¿De acuerdo? Un segundito hasta ahora Vale Ya estamos aquí Madre mía Verá Yo con la suerte que tengo Voy a cambiar de sitio Yo este sitio lo dejo Este sitio está nulo Vamos a coger para acá Por aquí nada Vamos a seguir por aquí mismo Venga Vamos a ver si tenemos suerte Nada Nada Ay Dios mío Qué mala suerte Tengo yo para buscar diamante Es increíble Espérate Voy a hacer una cosita Voy a quitar esto Voy a poner esto aquí Madre mía Vale Vamos a seguir picando Vamos a seguir picando Venga 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 ¿Eso qué es? Ah, rezo Uy, yo digo eso qué No lo distinguía yo Estoy cuchando una araña Verá ¿A que me ha encontrado aquí otra mina? Me ha encontrado aquí otra mina Verá Sí, estoy cuchando la abeito Uh Mira Uh, lo he dicho ¿Qué es lo que he dicho? Anda que no Quito esto Pongo esto Vamos a taponarlo Venga Uh, quita No No he hecho nada Uh, sí Sí que Vale Vale, ya sabemos que por ahí No se puede hacer nada Mira Espérate Voy a aplicar Ya he puesto esto A ver si por aquí me encuentro Esto me resulta una señal Como para coger por aquí Hostia Que cucho ha caído la araña Madre mía Mira el carbóncete No, por carbón no será Por carbón no será Que lo encontramos para aburrir Eso es diamante No Por Dios ¿Cómo nos vamos a encontrar diamantes? Anda ya Eso es muy antiguo Eso Si me está costando la misma vida Encontrar diamantes Yo no me quiero imaginar Cuando me quieran encontrar La puerta de la arena Eso voy a Voy a flipar en colorines Voy a flipar en colorines No, 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 no Increíble, ¿no? Magia Me cago en la leche Joder Y mira que lo estoy haciendo doble Un boquete doble Ala, más carbón Y esqueleto estoy escuchando Madre mía Que lo que hay aquí Una dungeon Lo dudo, ¿no? Pero bueno Por soñar Cago en la leche Pero como puede ser yo A mí nunca me ha costado Tanto trabajo Encontrar diamantes A mí nunca me ha costado Tanto trabajo Como para que ahora No lo puedan encontrar Que no encuentren Una vetita así O otra vez Cago en todo Voy a tener que subir Más para arriba A ver Vamos a subir por aquí Aquí las estoy escuchando Más rápido Estas son las de cueva Verás Estas son arañas de cueva A veces Porque no creo yo Que me encuentre Estoy escuchando agua también Joder De todo, ¿eh? De todo Ojo Me estoy Escuchando lava Escuchando agua Ay Mira, por lo menos Ya se ve ahí El final Que me quemo Vamos a subir otro poquito Ay Vale Anda Hasta un murciano Estoy escuchando Mira A lo gusto Cueva natural, ¿no? Sí Ahí he visto yo Ah, no Parece una gota de agua A caer Vamos a quitar esto Para hacer aquí Un pequeño caminito Y así podemos ver Un poquito más ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! Vale Espérate, espérate Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer así Vamos a poner aquí Así Nos hacemos un pequeño caminito Vale Este me sobra Jiji Ahí está Vale ¡Uf! ¡Uf! Acaso grieta ¿Que no? Y el murciélago Pobrecito Se está así serrando Podría coger para allá Bueno, espérate Puedo hacer los siguientes ¿A qué? Vale Ya puedo andar Un poquito más tranquilo ¡Uf! Mira, ahí hay agua Esta no será la misma ¡Uf! Es así serrado Entonces la tengo aquí encima No sé No creo que sea la misma cueva Sí, por diamante No quedará Que no hay ni uno Me cago en la leche ¡Ay! Dios mío Mira Guay Espérate Quita Eh, coño Aquí ni nada Vamos a continuar Por aquí ¡Oh! Mira Increíble Uno Espérate Que no Espérate Espérate Quito esto Quito esto Quito esto Quito esto Quito esto ¡Ay! Mira, oro me encontró debajo Eso no lo había visto yo Un diamante Verá Aquí me encuentro Un solo diamante Espera Vamos a Averiguar Más oro ¡Hombre! Menos mal Ahí no Ahí no hemos tenido suerte Increíble Dos diamantes Espera Aquí no tengo peligro Venga Hombre 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 Menos mal Uh Bueno Hombre Menos mal Cinco diamantes Me he encontrado cinco diamantes Tengo cinco diamantes Menos mal Ya me he quedado un poquito más tranquilo Vea Ya estoy un poquito más tranquilo Guay Yo creo que me parece a mí que lo voy a dejar ya por aquí Verá Mira Ya sabéis lo que ocurre ¿No? La ambición es un poco chunga Pero es que necesito un montón Me quiero hacer una armadura Me quiero hacer una armadura completa Voy a tener que picar un montón Voy a tener que dedicar un solo capítulo Nada más que a picar Venirme a la mina Boom, boom, boom Y voy a dejar esto más hueco que Mira otra vez estoy usando las arañas estas Increíble Increíble Es o no es Es o no es increíble Me he encontrado cinco diamantes Por lo menos ya va aumentando la cantidad La otra vez me encontré tres La otra vez me encontré cuatro también Pero bueno Fíjate Aquí estoy Me estoy pegando un loterita Para nada Para nada Tengo 17 todavía Estaba mirando Digo Mira que es sin antorcha Vale Vale Voy a quemar Vale Pues mira yo lo siento Lo voy a dejar aquí Porque es que me he tirado una hora aquí Picando para nada Ay Pues lo voy a dejar aquí Ya sabéis Si os gusta darle like Compartir Suscribir para más Si nos vemos en el siguiente en play Adiós